Para usted, ¿qué es mejor? ¿Votar por un pique? ¿O votar por esperanza? ¿Votar por protesta? ¿O votar por conciencia? ¿Votar por venganza? ¿Votar para construir? ¿Votar olvidando el pasado? ¿O votar con plena conciencia de lo que ocurre en el presente? ¿Corregir lo que está mal? ¿Continuar lo que está bien? ¿Hacer lo que nunca se hizo? ¿O volver al desastre del 2004? PLD, el partido que hizo cambiar el país para mejor, puede hacer mejorar el país mucho más.